Hoy 29 de noviembre celebramos el Día del Jaguar, ¿pero por qué? Se cree que para eso en 1490, cuando llegaron los europeos a América, existían más de 100.000 jaguares. Sin embargo, para la década de 1880 el jaguar ha perdido más de la mitad de su territorio, por lo cual hoy en día es considerada una especie casi amenazada hacia la extinción. Esto se debe principalmente a la casi ilegal por sus pieles o la producción de objetos místicos a partir de sus huesos o sus dientes. También la fragmentación y destrucción del hábitat es una de las principales amenazas de esta especie. Esto se debe principalmente a que se despejan áreas para lo que es la agricultura, la ganadería y el pastoreo. Por lo cual se han planteado diferentes proyectos, principalmente con las comunidades, para reducir ese conflicto que hay entre el jaguar y el humano. También se ha planteado uno de los proyectos más ambiciosos de todos, que es el Plan Jaguar 2030, donde busca fortalecer un corredor biológico desde México hasta Argentina que para el 2030 tenga más de 30 paisajes bien conservados para que esta especie los pueda usar. Esperamos que hoy celebres al jaguar y sobre todo que ayudes a la conservación de esta especie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!